¿Qué es lo super importante? Igual, obviamente, que toda la parte de alimentación y superinflación y es el desde dónde lo queremos hacer porque sí que afecta mucho no es lo mismo decir, venga, voy a perder peso y voy a entrenar, cuidar la alimentación y demás porque no me gusto o odio mi cuerpo hay mucha gente que dice, odio mi cuerpo, voy a perder peso que hacerlo desde, oye, amo a mi cuerpo lo considero un templo, voy a cuidarlo, voy a respetarlo, voy a mimarlo y lo voy a hacer desde ahí y mucha gente puede decir, Miguel, ¿qué tendrá que ver? ¿Es hacer lo mismo? ¿Es moverse más, comer menos y tal? No, no es hacer lo mismo puedes hacerlo, pero la emoción desde la que lo haces afecta porque si lo haces desde el odio a uno mismo desde el miedo, desde la vergüenza y demás lo que ocurre ahí es que se le va mucho el cortisol que es la hormona del estrés baja la serotonina, dopamina, en fin, todo esto y hace que los resultados quizás no lleguen en cambio, el decir, voy a perder peso venga, voy a cuidar la alimentación porque me amo y voy a darle a mi cuerpo lo mejor, a mi cuerpo, a mi mente a todo mi ser hacerlo desde ese punto de amor a uno mismo hace que haya menos cortisol, más serotonina más dopamina y que los resultados sí que puedan llegar o sea que esto es, yo lo considero base y luego ya sí, entrar en qué tipo de entrenamiento qué tipo de alimentación, suplementación no sé qué opinas sobre esto, Alex Totalmente de acuerdo cuando a veces lo hacemos por un castigo por el tema de la diferencia de me estoy cuidando, estoy haciendo una alimentación estoy haciendo una alimentación estoy haciendo una dieta, ¿no? como castigo cuando es el castigo, al final llega un momento en el que nos cansaremos porque una persona puede ser más dura mentalmente o más maleable y al final se va a acabar cansando se va a acabar diciendo pues tiro a la toalla si lo hacemos como inversión de futuro como decías tú quiero alargar mi vida quiero alargar la calidad de mi vida no quiero estar encamado a los 50 años quiero estar a los 50 años que pueda hacer deporte pueda moverme y tal como invertir en salud, ¿no? tanto que se habla de invertir invertir en salud yo creo que es la parte más importante porque ahí es cuando no tendremos tanta prisa por quiero bajar 20 kilos no, no, quiero sentirme mejor quiero subir las escaleras y no ahogarme ¿vale? los 20 aquí los 20 después cuando los sentamos en nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo no tenga un exceso de cortisol y todo esto al final esas enfermedades mejoran se solucionan ese peso baja porque al menos el peso el sobrepeso la obesidad no es un estado normal es un estado inflamatorio entonces todo el final cuando nosotros ya regulamos todo eso nos desestresamos nos tomamos como un estilo de vida saludable y no como una obligación de que no, es que me están obligando mi dietista me está obligando para bajar de peso y te voy a bajar tal y si no bajo mal no puedes estar entrenando esto lo hemos hablado tú y yo mil veces puedes estar entrenando y subir de peso y que sea algo súper positivo porque estás aumentando masa muscular que es lo normal o sea una persona novata que nunca ha entrenado fuerza va a empezar a a entrenar y va a hacer una dieta hipocalórica bien y va a subir de peso pero te vas a medir la cintura vas a decir ostras es que tengo 5, 6, 10 centímetros menos de cintura el subir de peso es algo malo no o sea a menos que pudiéramos pesar y decir ya sé la grasa que tienes he bajado grasa y he subido músculo no tú te encuentras mejor subiendo las escaleras estás más animada estás más alerente te cuesta menos seguir la dieta porque te te llena el comer bien ¿no? te sientes bien comiendo bien y antes de un castigo y ahora te haces tus pizzas saludables o hamburguesas saludables o tú o te haces tus preparados en plan tus pastas a la boloñesa veganas o oye y lo disfrutas pues perfecto ya a largo plazo lo vas a conseguir seguro pero si es un castigo es el problema tuyo al final lo que comentabas cortisol elevado este es elevado autocastigos ¿no? me he saltado la dieta y ostras ya he hecho mal no no si es que que comas con la familia algo fuera de dieta dieta entendido como castigo te vas a sentar bien porque vas a encontrar bien te vas a relacionar con la persona vas a aumentar dopamina serotonina todo eso en otras mis redes que comentabas y te vas a encontrar mucho mejor a lo mejor esa comida muy calórica muy insana mentalmente te vas a sentar tan bien que quizá al día siguiente simplemente tu cuerpo si está normal va a aumentar el metabolismo va a quemar ese exceso de grasas y todo vas a orinar más de lo normal para expulsar a lo mejor esas comidas que hayas hecho fuera normal y vas a estar completamente en el mismo peso y encima con una alegría haber visto a tu familia y haber comido con ella tremenda ya está o sea es que yo opino en eso ya sabes que somos mal dicho pues somos dos talibanes de esa mentalidad y es que pienso completamente igual completamente igual que buena y Alex en este caso ya una vez que la persona venga voy a perder peso voy a perder grasa corporal y voy a poner el foco también en cuidarme tener más energía cada día entendiendo que la pérdida de grasa va a ser la consecuencia de entrenar cuidar la alimentación la mentalidad y demás ¿hay algún alimento mágico algún suplemento mágico o algo que pueda ayudar un poquito a esto? no sé por dónde vas y desgracia por desgracia no y quien os venda eso es que ni la cúrcuma la cúrcuma tiene muchísimos beneficios y a mí me encanta pero es que ni la cúrcuma tendría eso al final lo que os va a hacer conseguir el objetivo es que seáis constantes y que se os ponéis objetivos que sean objetivos realistas y a largo plazo no os pongáis el quiero bajar como el otro día me acuerdo venía un hombre a la consulta un sobrepeso bastante oye quiero hacer la maratón en esto era en septiembre quiero hacer la maratón en diciembre si he hecho alguna pero no con estos 20 kilos de más y quiero bajar 20 kilos pues va a venir un nutricionista incorrecto vamos a plantear las cosas de otra forma y si nos vemos bien vale lo haremos pero si no no es el resultado no en dos meses no vamos a conseguir todo lo que llevas en la vida haciendo mal vale más cuando tienes unos hábitos malos vamos a curar los hábitos te encontrarás mejor te van a doler menos las rodillas vas a bajar de peso consecuentemente a lo mejor hacemos esa maratón que no lo recomiendo pero no que sea el objetivo final que sea el objetivo a largo plazo y me dijera oye en un año quiero hacer la maratón oye chapo vamos a ponernos con ello pero al final este tipo de objetivos tan cortoplacistas y tan cuantificables en ese sentido lo que lleva es la frustración a que esa persona no lo consiga y al no conseguirlo cualquier cosa buena para dejarlo lo dejo no al final eso vamos a bajar de peso puede ser un buen objetivo pero mejor sería que no me dolen las rodillas verás cuando bajes 4 kilos o cuando entrenes bien como esas rodillas no te van a doler eso te va a hacer que te enganches entonces aparece en el problema que pecamos todos no es poner objetivos demasiado duros y demasiado a corto plazo ¿no? que sí que está bien a lo mejor poner un objetivo a corto plazo realista en plan te voy a bajar 10 kilos oye esta semana voy a bajar lo que hablaba David el otro día 500 gramos por semana ¿no? o 300 gramos por semana vale objetivos así sí objetivos de voy a bajar en un mes 3 kilos si yo no lo consigo hostia me frustro no 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 vamos a ponerlo fácil porque al final como en todo y tú mejor que nadie lo sabes ¿qué hace que consigas un objetivo? no es a corto plazo si quieres bajar de peso y quieres cuidarte salud es una maratón no son 100 metros entonces vamos a tener a cabeza esa mentalidad vamos 100% de acuerdo totalmente preguntaban por aquí con el tema de la cúrcuma si es necesario combinarla sí o sí con pimienta para obtener sus beneficios con pimienta o con aceite de oliva necesita una base grasa o una base que potencie la absorción como es la pimientanera pimientanera pimienta cayena una pimienta y si os sienta mal porque tenéis acidez estomacal o algo con un aceite o con una base grasa meter aceite de oliva meter cualquier aceite de aguacate aceite de lino un aceite que potencie su absorción por la cúrcuma por suerte o por desgracia tiene dos beneficios pero cuesta mucho absorberla y así lo potenciaríamos su absorción ¿vale? ¿cuánta maca se puede tomar a diario o cómo sería la ingesta de maca? pues mira la maca normalmente se recomienda tomarla en el desayuno y las dosis efectivas van entre 1,5 gramos a 3 gramos ¿vale? y es una o sea es un suplemento alimento raíz tremenda sobre todo la hemos exportado mucho de Sudamérica donde se consume mucho y tiene desde funciones incluso os diría que hay estudios que se compara con ciertos potenciadores sexuales cuando hay una inactividad pues del espermatozoide una inactividad para los hombres sobre todo de testosterona que lo mejoraría incluso igual que los fármacos o sea que tiene sus beneficios para hombres no se asusten para mujeres también regula los estrógenos en menopausia es muy interesante cuando baja los estrógenos en picado y lo regula también tiene funciones protectores de osteoporosis también tiene funciones para adaptarnos y para bajar el estrés o sea es de esos también tops y que hoy en día por suerte o por desgracia tenemos en cualquier supermercado así ya bio o eco tenemos ya una maca en polvo que es complicado tomar en polvo pero si no en cápsula y super económico también vamos a ver que es lo interesante que bien preguntaban también si la cúrcuma se puede dar a niños o hay una edad mínima se puede dar a niños no hay ningún problema pero si damos una dosis en plan en cápsula si es verdad para embarazadas o para lactantes no será interesante porque tiene ese efecto anticoagulante incluso en personas que tomen anticoagulantes tendríamos que fijarnos porque puede aumentar la efectividad del fármaco entonces ahí tendríamos que con cuidado de no dar esa cúrcuma en dosis altas a las personas que tengan problemas de coagulación por aumentar ese efecto anticoagulante en niños no hay ningún problema lo tomen en especie ningún problema incluso en personas que tomen anticoagulantes se toman en especie como hay tan poca absorción dentro de lo que cabe es muy difícil llegar en polvo a esas cantidades efectivas pero no habría ningún problema que el niño le des la cúrcuma en especie si hablamos en ello para nada para nada se va a hacer beneficio y juntamente también pregunta Elena la candela debe ser ceilán si es ceilán mejor la acacia que es la que se le considera la candela falsa la candela china tiene más cantidad de cumarina que es un igual que se encuentra la almendra amarga es un un tóxico que en dosis muy altas de canela podría ser tóxico que tú tomes canela e acacia puntualmente no te va a suceder completamente nada pero si tú eres la persona que añade en cada comida y añade en cada alimento pues a lo mejor cuida la ceilán que la ceilán es el mismo precio que la acacia hay mucho desconocimiento en esto y cuesta lo mismo extraerlo y es mejor y al final cuando por ejemplo si lo compramos en polvo la ceilán tiene un color más amarronado y la acacia tiene un más rojizo incluso si lo compramos en el tronquito veremos que el tronco hueco es el de la el de la ceilán y el tronco que es muy grueso y está muy relleno es el de la acacia que son truquillos para ir de esto y incluso el de la ceilán es un olor no tan invasivo el de la acacia es un color o sea un olor muy invasivo muy ostras como huele a canela pero igualmente ahora casi todos lo especifican ya te pone detrás canela ceilán canela acacia o sea fijaos porque merece la pena y al final hablamos del mismo precio no hablamos de que la buena sea más cara que es lo bueno que bueno bueno que os está apareciendo el directo a las personas que estáis aquí poned en el chat en una frase que os está apareciendo el directo que os lleváis de todo lo que estamos viendo hasta ahora vamos a seguir ahora un poquito más lógicamente muchas preguntas que está súper guay a ver si no me no me salto ninguna y si os gusta dad corazones que a mí me gusta mucho verlo ay ay estoy por vale una maca sobre el momento para bajar de peso claro es lo que comentaba Miguel o sea acompañamos siempre con buenos hábitos entrenamiento obviamente que es casi casi no es más importante que la alimentación incluso y la alimentación pues sabemos que una dieta epocalórica no exagerada pues si nos pasamos produciendo calorías va a hacer el efecto contrario va a ser los beneficios y al final pues alimentos que van a ayudar pues la canela se ha visto que eso que ayuda a arruinar las glucemias o sea ayudaría incluso para diabéticos luego sabemos que la alimentación alta en omega 3 también tiene sus beneficios vale y antiinflamatorios y al final la alimentación pues la mejor alimentación en nuestro caso la mediterránea sino la alimentación alta en vegetales alta en verduras en hortalizas y cuanto más variada en colores mejor fijaos que tip más sencillo nos acaba de dar Alex y tan potente cuanto más colorido mejor los que tengáis hijos o hijas jugad con eso con ellos o sea a decir venga vamos a meter más colores en el plato ¿qué podemos meter? ¿no hay rojo? venga pues ponemos tomate o ponemos pimiento rojo o ponemos ¿qué color falta? el verde venga pues vamos a ver qué verde metemos jugad con ello porque así al final cada color tiene asociados unos beneficios y es una manera sencilla de de nutrirnos mejor y casi sin saber aunque obviamente yo os recomiendo que aprendáis mucho que os leáis el libro completo y sobre todo que lo tengáis no hace falta leerlo del tirón es más bien como manual es decir está en orden alfabético todo lo que todos los alimentos suplementos y luego al final tiene una parte que es esta que me gusta mucho de hecho a mí me parece súper valiosa que es por ejemplo cómo tener mejor salud en la piel vale pues tómate esto cómo tener mejor salud dental tómate esto está todo aquí explicado de manera sencilla esto no lo había pensado yo y me lo dijo el editor y dice sería interesante igual que lo pones en el esquema que te das como un resumen para decir pues quiero mejorar el colesterol pues me voy ahí y no tengo que ir mirando del 1 al 100 cuál mejor el colesterol que yo lo pongo como en el dibujito en el cuadradito primero sino que lo tengas ahí y dije ostras mira si lo dice al final el editor al final es el que el que ha editado un montón de libros y el que tiene utilidad y bueno al final no nos cuesta nada es control B ir haciendo el resumen y pasando al final esto es un word y yo creo que es súper súper interesante para eso y al final para hacerlo fácil porque no me dices tú hay gente que sigue me ha hablado y me ha dicho ya voy por la página por el subrededor 50 y voy del tiro y digo ostras es difícil de leerlo hasta para mí claro al final es lo que decías tú o sea voy a dejar voy a mirar los de colesterol voy a mirar tal voy a recordar esto que me suena de pues voy a y eso es lo que quiero que sea pero bueno al final es un poco mira veo por aquí cuenta hay personas que quieren estar algunos ganar masa muscular y demás hay que que nos recomendaría bueno obviamente hay que entrenar fuerza porque hay gente que dice me quiero poner súper fuerte y comen, comen y comen pero no entrenan fuerza entonces es como vale suerte no y en suplendación quizá nos iríamos a lo básico creatina un buen aporte de proteína no tiene que ser para nada para nada tiene que ser si tomas lácteos pues tomas lácteos proteína de suero si no proteínas veganas con buen aminograma como la de guisante que hablamos en el libro que está la patente mejor que se pisa en C9 que es la mejor patente de aislado de guisante que se ha visto que es el mejor aminograma de proteína más completa más cantidad de alugina y tal y al final buen aporte de proteína la creatina puede ayudar y lo que decíamos pues igual las vitaminas y minerales es importantísimo y la vitamina D otra vitamina que actúa para mejorar entrenamientos de fuerza entrenamientos de resistencia etcétera entonces te da tomar el sol y si no suplís en analítica no llegas a los 50 nanogramos por decilitro que es lo que ya recomienda Rosola OMS para evitar el COVID para tener sistema monológico mejor pues en ese momento suplementaríamos como última opción me encanta porque de hecho la creatina por ejemplo es de lo más barato que hay en el mercado y con unos beneficios alucinantes ya no solo para el que quiere ganar músculo o sea que va mucho más allá justo esta mañana lo estaba viendo en el libro toda la parte de creatina y es alucinante mejora incluso a nivel de rendimiento cognitivo o sea es tremendo ¿nos puedes hablar un poco más de la creatina? y tanto mira hay estudios incluso con ajedrez como mejora el rendimiento cognitivo fluidez incluso el tiempo de reacción que es más rápido cuando se suplementa con creatina o no se suplementa con creatina se suplementa con placebo y no solo estos beneficios para niños que es una pregunta típica se puede suplementar con creatina a niños sin problemas ya el mito de que crea calvicie ya está desmentidísimo ¿vale? porque el único estudio que existe de eso es con deportistas profesionales de fútbol americano en los cuales ya sabemos que no hay unos niveles de antidoping que el antidoping ahí no se lleva muy a rajatabla ¿vale? o sea hay unas ciertas libertades ahí y es un estudio que está muy mal planteado entonces no os preocupéis que no va a provocar los calvicie ni nada para nada es de los como decías tú de los más seguros y económicos ¿por qué? porque llevamos 20.000 años tomando creatina hay ya mucha competencia y cuando hay mucha competencia y encima se fabrica mucha cantidad podemos bajar esos costes ¿no? luego quitando de la parte de entrenamiento ¿no? y mejorar el rendimiento cognitivo tiene un efecto antioxidante súper interesante para Alzheimer y Parkinson personas mayores con Alzheimer y Parkinson avanzado como se ve suplementando con creatina incluso 2, 3 y 5 años de forma seguida tienen en estudios ¿cómo se ve que disminuimos el riesgo de aumento o del declive cognitivo con un variado preventivo no es un efecto antioxidante ya no estamos hablando de la persona de gimnasio que va a entrenar fuerza no estamos hablando de la persona anciana que tiene esa patología muy avanzada y que queremos disminuir su progresión ¿no? entonces es espectacular sí que está la parte negativa que lo hablo justamente en el libro que hay dos genes que te hacen no respondedor de creatina no respondedor significa que tú tomas creatina creatina tiene unos beneficios brutales pero tú eres de ese 20-30% de la sociedad la cual no tiene beneficio por un gen entonces hay gente que la toma la vida no tiene beneficios para mí pero para el otro 80 o 70% de la población le va a ir muy bien ya os digo o sea es que tiene un montón de vías de actuación o sea vías de aumento de masa muscular aumento de resistencia disminución de fatiga y es espectacular y encima lo que dices tú que es lo que me gusta a mí y dices lo que me encanta que un suplemento sea bueno y efectivo y barato que te puedes comprar 500 gramos de creatina por 10 euros hoy en día incluso con el mejor señor que haría Creapure te lo encuentras súper barato por menos de 10-15 euros o sea y tienes con 5 gramos por cada día que tomes tienes a lo mejor no sé yo a lo mejor tengo un bote aquí de 500 gramos que tomamos entre Miriam y yo lo que hemos abierto hace 3 meses y será medio kilo y aún está entero pero si son 5 gramos que es un cantito súper nano Chao Sí eso es maravilloso porque hay que buscar cuando veis un suplemento que es súper caro yo sospecharía sospecharía porque no es necesario en general que un suplemento sea súper caro a no ser si nos metemos en algo muy específico tipo CBD o algo así que bueno pues ya el proceso es mucho más complejo pero lo que es lo típico lo que más se ve como por ejemplo creatina proteína citrato de magnesio eso al final es muy económico en sí Correcto incluso el CBD cuando mejor pasen más años y ya mayor producción posiblemente vean formas de extracción más económicas y se disminuye al final todo va de la mano Claro si sacas un suplemento lo patentas y a lo mejor tú solo has hecho un estudio lo has hecho tú ese estudio y la materia prima es complicada claro te lo voy a vender a 50, 60 o 100 o 200 euros ¿Por qué? Porque estoy intentando cubrir esas pérdidas que tengo de esa patente que a lo mejor fácilmente son 1.000 o 1.000 euros Claro sospechar cuando haya pasado unos años ya bajará el precio entonces cuando baje el precio ya te diré pues mira lo vamos a tomar ahora que hay más estudios Claro un estudio a lo mejor científico ya te puede costar fácilmente entre 1.000 y 10.000 euros luego la patente claro si eres la única marca y encima el formato o sea mejor si extraes si es algo fácil de extraer ya sabrás traigo si es algo muy complicado novedoso es que vas a sumar costes y al final tienes que amortizar eso entonces jugártela con poca evidencia detrás y tomar de ciertas cosas sin que tenga mucha evidencia espérate si hay 20.000 cosas que te he puesto por lo menos hay 100 100 mínimo hay que te puedes tomar fácilmente después no te compliques o sea tal como dices no te la juegues no merece la pena Sí y mira y Maxi que nos decía que quiere estar tan fuerte como Hulk como Hulk quiero ganar batallas ahí contra Thanos si hace falta ¿tomo aminoácidos o es suficiente con la proteína en la creatividad? Aunque tiene evidencia los BCAAs y los aminoácidos ya hablo en el libro si tienes suficiente aporte con la dieta tiene muy poca evidencia menos en momentos muy puntuales como por ejemplo deportes de resistencia en los cuales pues puede aumentar el tritofo en sangre que es lo que aumentaría la fatiga ¿vale? cuando aumenta el tritofo en sangre y baja la leucina por ejemplo las aminoácidos esenciales sube el tritófano el tritófano igual que la melatonina aumenta ese sueño ese descanso porque es la fatiga que llega entonces una manera de disminuir cuando mejoríamos una hora y media rodando con bici o corriendo es aumentar ese aporte de BCAAs o de aminoácidos esenciales y bajar el tritófano porque cuando subimos uno baja el otro y cuando sube el tritófano baja el otro entonces en ese momento meter los BCAAs o de aminoácidos esenciales porque si tienes alguna intolerancia digestiva digestivamente muy pesada meter unos aminoácidos vegetales que muchos hacen de estratos de cabello o muchos hacen de fermentación vegana que son la gran mayoría es muy fácil de absorber porque no has de hidrolizar esa proteína y lo absorben muy rápido si no tienes una buena alimentación con un buen aporte de aminoácidos después haces tu comida completa con hidratos de carbono y proteína sobre todo al acabar de entrenar pues a lo mejor en ese tipo de persona en ese deportista no es interesante meter los aminoácidos y los BCAAs los aminoácidos esenciales mételo con la dieta ¿cumimos suficiente aporte con la dieta? pues descartamos el suplemento estupendo muy bueno muy bueno mira justo preguntan y esto es interesante ¿puedes ser una persona sana si no usas suplementación? y tanto y tanto si tienes una analítica perfecta te encuentras bien no tienes estrés y estás perfectamente o sea perfectamente yo por ejemplo cuando soy una persona de la analítica la tengo perfecta tengo incluso la vitamina D me suplemento y me suplemento no con dosis bajas de vitamina D me suplemento con dos mil cuatro mil por día solo descanso algunos momentos un mes puntual en verano se me voy fuera de vacaciones hago yo a descansar y además si lo tengo en 50 no lo tengo muy elevado y mira que me gusta tomar el sol yo me estoy suplementando perfectamente con el multivitamin y el multivineral algunos días que no no cumplo de verdura y de fruta fresca no cumplo y me gusta suplementar para cumplir ciertas deficiencias pero ahora sin pasarme de dosis obviamente pero que puedas no tomar suplementación y estar totalmente saludable eso es lo ideal cuesta mucho encontrarlo cuesta mucho llegar a esas cantidades y aquí somos en casa somos yo soy doctor pero somos dos nutricionistas y aún así y llegamos pero hay momentos mejor que por estrés por falta de descanso por estar más nervios y no poder dormir pues que tiramos esta melatonina puntual o tiramos desde justo hablábamos si mejoraba el magnesio la ayuda a la calidad del sueño y es un relajante muscular muy interesante cuando estamos con una tensión muscular muy alta pues funciona como decías tú el citato magnesio que el glicinato como relajante tanto de coco con muscular y a veces cuando por ejemplo en nuestro caso pues metemos un entreno de yo he metido un entreno de crossfit luego he hecho los 7 kilómetros trotando y corriendo a un ritmo de entre 15 y 22 kilómetros o sea 15 y 22 kilómetros ahora un cañero ¿vale? para preparar la OCR hay momentos en los que me tengo suplemento con una proteína sea de suero sea vegana o sea de huevo que también me gusta mucho porque me cuesta aportar una proteína rara de absorción después de entrenar y a lo mejor tendría más agujetas pero hay veces que por ejemplo junto la comida después meto una buena comida una buena fuente de proteína cada vez con el tempero de manera íntegra me está encantando o sea estoy enganchado meto una proteína buena meto un arroz en ese caso no busco integrar busco un arroz más blanco para que se absorba más rápido tomatito triturado por encima chorrito de aceite de oliva y un poco de especias y ya aporto el hidrato y la proteína y a veces pues no me tomo el sebatido me tomo eso depende de cada caso pero sí que se puede ser realmente sanísima no sana sanísima si no sea ningún tipo de suplementación al final justamente el libro lo quiere diferenciar un poco de eso porque hay 100 suplementos y alimentos y verás que muchos alimentos si eres sana no estarás incorporando no estarás incorporando como decía Miguel el ajo o a lo mejor te encuentras un poco más acatarrada y con problemas de garganta o resfriado incluso para el tema de COVID pues hay evidencia del ajo aceite de oliva avena cacao té y café ahí realmente quizás te estás suplementando sin dar cuenta ¿vale? porque estás aportando ese antiguo ese principio activo que no te estás tomando en una cápsula pero te estás tomando en alimento y yo te digo las dosis por ejemplo de chocolate negro para ser cardioprotectoras para bajar el colesterol incluso para mejorar la ansiedad y las glucemias son 20 gramos esos son los dos cuadritos de chocolate y no te estás suplementando pero estás tomando algo que posiblemente tengas el principio activo igual que el suplemento que te compres de cacao negro que no he visto mucho suplemento de cacao negro porque no sé quién prefiere tomarse la pastilla que el cacao directamente de chocolate negro pero ahí te estás suplementando ya entre comillas ¿no? entonces y tanto que se puede ser sano y tanto y tanto más faltaría y suplementándose también o sea que están partes con respecto a la vitamina D que nos comentaba Alex para personas que estéis aquí y seáis veganas tened en cuenta que hay eco de calciferol el calciferol es decir tenemos vitamina D2 y D3 la que se ha visto más efectiva aunque no he llegado a ese punto lo tengo que ver en tu libro hombre es de los últimos si me la has llegado con tan poco tiempo me asustaría me parece que es la D3 la más efectiva y hay D3 vegana hay que ver que sea vegana pero la hay vegana también la hay de origen animal y de origen vegetal apto para que lo tengan en cuenta hace unos años se decía la D2 era la vegana y la D3 era la no vegana pero ahí hay D3 de origen de vegana y casi todas ya es que lo que te digo casi todos los suplementos ya te vas a que son cápsulas vegetales a que son cápsulas sin colores y sin ningún tipo aditivo de ninguna gelatina animal y las vitaminas casi todas ya se están yendo todas 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 a opciones veganas al final no estamos hablando de que el coste varíe mucho y sí que la población a la cual abres tu abanico es mucho mayor entonces como fabricante al final no te la juegas oye ¿por qué voy a hacer una de gelatina animal? me busco una vegana y pongo el sello vegano en grande que es lo que venderá en marketing y lo hago así o sea al final no funciona me han justo preguntado en el macha si puede ayudar a perder peso y tanto en el libro hablo de los diferentes tipos de té verde y el té macha tiene muchísimos antioxidantes que tienen efecto ya para disminuir para disminuir para disminuir el peso y además la teína propia que es un tipo de cafeína también tiene efecto quema grasas y tanto que funcionaría tanto bien pues a mí me encantaría que nos dijerais en el chat qué os ha parecido todo el directo de hoy qué es lo que más os ha gustado también como lo voy a dejar subido que pongáis en un comentario qué os ha parecido también después si queréis porque si hay más comentarios se posiciona más y más personas pueden verlo entonces eso beneficia que esto llegue a más gente de ese conocimiento animaros a que aprovechéis para tener el libro de Alex los 100 mejores suplementos y alimentos que cambiarán tu vida porque es una pasada yo pienso que os va a encantar y bueno también daros las gracias a las personas que habéis estado en directo si alguien lo está viendo en diferido gracias también y gracias a ti Alex por este tiempo no, gracias a ti por favor Miguel que sé que vas o sea yo ahora más o menos estoy un poco más calmado desde que acabé el libro pero sé que tú vas a tope tanto tú como David y que tengas un huequillo para para Jolines o sea estás todo el día en redes aportando valor que es de esas cuentas que ya que ya lo hemos hablado es que lo he hablado muchas veces y ya me parezco repetitivo cada vez que hago directos contigo pero que aportas un montón de valor y que tengas esta horita que hemos hecho dando chapas pero chapas de las buenas Jolines o sea te doy las gracias yo a ti o sea que no me tienes gracias tú a mí más faltaría gracias gracias pues ha sido un placer enorme gracias de verdad a las personas también que estáis en el chat esperamos vuestros comentarios después cuando deje subido el directo que será muy bonito verlos y responderlos y feliz tarde que disfrutéis un montón os mandamos un abrazo súper grande muchísimas gracias Miguel muchísimas gracias a todos chao un abrazo un abrazo